¡Y hey que tal amigos! ¿Cómo están? Y pues bueno muchachos como ya vieron en el título de este pequeño video Hoy vamos a hablar sobre las amenazas de mamá Literalmente muchachos las amenazas de mamá pues podrían ser tiernas Sin embargo hay algunas que no lo fueron tanto Y terminamos con el rabo rojo de tanta paliza que nos metían Entonces muchachos sin nada más que decir ¡Vamos con el primer punto! Y pues bueno muchachos para tocar este primer punto Les voy a decir que todos hemos pasado por esto Y pues hoy les voy a relatar 5 amenazas básicas de mamá De la mamita linda preciosa Que a veces nos sacaba la mierda Sin embargo el primer punto del que hoy quiero hablarles Y el que yo lo denominé el contador ¿Sí? ¿Por qué el contador? Porque contaba 1, 2, 3 ¿Y en qué situaciones se contaba? ¿Sí? Cuando nos... Se podría decir que cuando nos gustaba demasiado un lugar Nos queríamos quedar un poquito más Digamos la piscina Digamos durmiendo O viendo alguna cosa por ahí En el centro comercial O nos queríamos quedar en la casa de un pana O en la casa de algún familiar Literalmente decía Ya es hora de irnos Ya es hora de irnos a la casa Tienes hasta 3 para bajar Que nos vamos Y pobre de que no bajes Diosito lindo Porque tu mamá se va y te deja botando Bueno cuando eres chiquito no Pero cuando ya eres grande sí Y cuando ya eres grande Pues lleva Pues un poder Conlleva una gran responsabilidad Y literalmente pues Si es que tú Tu mamá ya se iba Y tenías que ir solo Dios mío lindo Dios te bendiga Papito lindo Pero llega a la casa Llega a la casa Con 4 pantalones 3 camisetas 2 chompas Gorra y pasamontañas Porque esas palizas son interminables El segundo punto La segunda amenaza de mamá Pues era Deja de jugar con la comida ¿Sí? Esa era una amenaza que todos conocíamos No queríamos comer No nos gustaba la comida Pues cuando estamos pequeños No vemos que Pues gente lo necesita No entran en un tema más serio Y literalmente Si tenías mascotas Ese era su punto fuerte Si decía Deja de jugar con la comida De enseguida te decía No hay cortes Deja de jugar con la comida O le voy a dar al perro O le voy a dar al gato Y literalmente Uno no creía que el gato O el perro comía Pero en fin El perro de miércoles O el gato pendejo Se comía la comida De uno Mijo Y uno Ahí muerto del hambre Todo el día La siguiente amenaza De mamá Muchachos Era con la autoridad Es decir Con el policía Que es pues Un servidor público Pues del más conocido Se podría decir Así decir Y era cuando nosotros Metíamos berrinche Decía La amenaza Más loca Que en la vida He podido escuchar Es Yo llamo a la policía Que te lleve Literalmente En ese tiempo Si creíamos Y nos asustábamos Y dejábamos Del berrinche a un lado Ahora vengan a decir Ya te voy a decir A la policía Que se lleve Si las aventuras Con la policía Son increíbles Son hazañas Que uno nunca va a olvidar Literalmente Saludos A todos los chapas Del Ecuador Digo a todos los señores Policías De nuestro querido País de Ecuador Muchachos La siguiente amenaza De mamá Pues literalmente Esa les voy a dejar Como les digo Sin en incógnito Si Solo te clavaba la mirada Y poco a poco Iba bajando su mano Hacia el pie Y sabías que te iba A lanzar la chancleta Esa puntería Mijos Les prometo Que no tiene nadie Que fuerzas especiales Ni que policía Ni que ocho cuartos Esa puntería Que tu mamá Tenía con la chancleta Literalmente No tiene nadie Y peor Si no tenía chancleta Te lanzaba cepillo Plancha Armadores Perfumes Lo que estés A la mano Así es que Si van a hacer tonteras O le van a hacer chistes Ahí medios pesados Por favor Alrededor Poner esponjas Gomitas Las puntas Que no duelan Porque si encuentra Algo duro Con el palo Te da Y no importa Que te rompa la cabeza Pues bueno muchachos La última amenaza De mamá Es cuando Literalmente Te dice Te va a llevar El hombre del saco A lo largo de nuestra vida Desde que ya empezamos A salir a la calle Con mamá O con papá Pues literalmente Muchachos Vemos a personas Que viven en la calle Siempre jalados De un saco Donde llevan botellas O llevan ropa Y cosas así Diferentes situaciones Y no vamos a entrar En ese tema La cosa es Que nos hacían Asustar de pequeños Cuando decían Que te lleve El hombre del saco O que te lleve El hombre de las botellas Y literalmente Pues esa era La amenaza más Eh Se ponen más O sea que nos asustaba más Porque irnos con un desconocido Era fatal Literalmente Sin nada más que decir Muchachos Videos cortitos Para que alcancen a ver Pues mayor tiempo Sin nada más que decir Muchachos Recuerden que no hay trabajo malo Lo malo es tener que trabajar Suscríbanse Activan la campanita Y esperen El siguiente video